Hoy me siento afortunado en esta vida Porque mi Dios me dio lo que necesito Hoy me siento afortunado en esta vida Porque mi Dios me dio lo que necesito Me mando una buena compañera Por la cual ya tengo mi muchachito Me mando una buena compañera Por la cual ya tengo mi muchachito Y en la mojana, el mono ansia ¡Vás a la pierna! Trabajando como humilde en esta vida En este mundo que está lleno de placeres Trabajando como humilde en esta vida En este mundo que está lleno de placeres Me critican, también me tienen envidia Porque tomo y gozo con mis mujeres Me critican, también me tienen envidia Porque tomo y gozo con mis mujeres Lizeth Pasea Lizbeth y Lizeth de Ávila Como la quieren Para mi gran amigo Manuel Díaz Salgado En Chinú En Paranoche José María Medrano Amigo Barrandero Soy un hombre bien sufrido en esta vida De tanto tropiezo porque ya cambió mi suerte Para Santiago David y Yesenia Durán Soy un hombre bien sufrido en esta vida De tanto tropiezo porque ya cambió mi suerte Te quiero negra y tú sabes que eres mi vida Te quiero mucho porque tú te lo mereces Te quiero negra y tú sabes que eres mi vida Te quiero mucho porque tú te lo mereces Carlos Pasea Y mi comadre Claudia Misperusa Como se quieren Música 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 Música